Estamos de regreso y recibimos como siempre con gusto, con gusto porque están aquí, no por las noticias que nos traen a los integrantes de esta sociedad de cooperativistas, bueno no, socios mejor dicho, defraudados de la caja Cremex. Están con nosotros la contadora Alma Verónica Saucedo, gracias por acompañarnos, la señora Carmen Rocha y el señor Daniel Rodríguez. Bueno, pues el asunto parece que ni para atrás ni para adelante, contadora. Así es. Después de que ya hasta se encerraron ahí en las oficinas de Cremex. Así es. ¿Cómo ven las perspectivas de recuperar sus ahorros? Pues la verdad es que cada vez estamos más preocupados porque Rosalinda sale y dice unas cosas que nosotros somos la presidenta del consejo de administración. ¿Rosalinda qué es? ¿Se acuerdan? Sí, Rosalinda González Larrientos. Entonces, siempre ha estado a desmentirnos. Entonces, salen las noticias por el señor contador Carrizales, que es el presidente de la FOCOP. ¿De la FOCOP? ¿Qué es la FOCOP? El fideicomiso. El fideicomiso que hizo la auditoría, autorizaban que entraran las otras cajas. A poder analizar la posibilidad de comprar a Cremex. Entonces, sale él diciendo que efectivamente no hay una posibilidad y que no va a haber ninguna caja que compre a Cremex por la situación y el boquete tan grande que dejaron. Entonces, es bien. O sea, sí hay una quiebra. Entonces, se ha dicho mucho que no. Así es. Pues es lo que nosotros nos preguntamos. Si no hay quiebra, ¿por qué no nos entregan el dinero? Bueno, si hubiese una quiebra ya podría entrar FICREA, el gobierno federal, el gobierno del estado, pero están en un limbo. Exactamente, estamos que sí, que no, que sí, que no, porque, bueno, nosotros los socios decimos realmente la situación por todo lo que hemos venido trabajando. Sin embargo, bueno, nos dice Rosalinda que no, que vamos a recibir el 100%. Nos sigue mintiendo. Nos sigue mintiendo. Ya vinieron varias cajas, ya hicieron sus auditorías y todas dijeron no entro. No entro y hay otras que dicen es que sí, está Rosalinda al frente. Definitivamente no. No podemos entrar. ¿Qué procede? Ustedes han presentado denuncias, han ido con autoridades. Ah, procede. ¿Cuál es el camino a seguir para superar este limbo? Bueno, hay cerca de 600 denuncias, 600 denuncias. Penales, ¿no? Penales, por fraude, a los cuales no se nos ha dicho nada. Rosalinda fue la primera que puso una demanda en contra de Gerardo Muñoz Campos, jamás presentó las pruebas. Entonces, eso y nada es nada. El anterior presidente. El director. Ajá. Entonces, pues bueno, entre eso y nada, estamos igual. Es como si no hubiese... Eso lo hizo nada más para que... ¿Foco? Como un requisito. Como un requisito, exacto. Nada más. Sí, pero las pruebas no las ha presentado. Seguimos, ya estamos a un año y todavía no presenta las pruebas. Se hablaba de que la caja tenía activos, que estos podrían ser susceptibles de ser vendidos, recuperado el dinero, o que eso podría interesar a las otras cajas. ¿Qué pasa con eso? ¿Se sabe algo? ¿Ustedes han tenido acceso a las auditorías? No. No, nosotros no hemos tenido acceso a las auditorías. Hemos platicado con las cajas que han estado... que han querido adquirir a Cremex y ninguna nos ha dicho yo voy por el 100%. Sí sabemos que hay algunas que todavía dicen, sí quiero, son dos, que es Morelia Valladolid y Cremex, pero no van con el 100%. Sí, las propiedades son ficticias. O sea, todo lo que dice Cremex que tiene... O sea, está en libros, pero físicamente... Está en libros, pero físicamente no. Pueden estar en manos de otras gentes, de otras personas, de otras empresas. De hecho, mi compañera le hicieron un movimiento con propiedades, un fraude, se lo hicieron después de todo lo que nos hicieron a todos los socios, porque las propiedades, muchas propiedades no existen. O están hipotecadas. Bueno, en mi caso, sí nos hemos dado cuenta que sí hay muchas propiedades que no existen, en realidad no existen. Ha ido gente que compró un terreno por tres millones y fue a ver y no es tan terreno. ¿Y pagó el dinero? No, se lo iban a dar en nación por la deuda que tenían con él. En mi caso, sí existen las propiedades que me habían dado a mí. Lo mío que luché por esto no es ni la mitad de mi deuda lo que me iban a pagar, o sea, lo que me deben a mí. Y era un departamento, un local y una casa. Pero no es ni la mitad porque somos cuatro hermanos que tendríamos todo junto, además mi esposo, en una sola cuenta, tontamente. Y bueno, entonces me dice, me dieron rápido, haga el avalúo, escrituración, hice el avalúo de las tres propiedades, escrituración. Y cuando voy, la señora me dice, no doy el otorgamiento de escrituración porque el FIPAGO ya me lo prohíbe. La señora Rosalinda. Rosalinda. La presidenta del Consejo. Sí. Y Guadalupe Ruiz Esparza, que es peor que ella todavía, ella es presidenta de… Comité de Vigilancia. De Comité de Vigilancia. Entonces, pues no, ya me quedé aparte, yo he ido pérdida sobre pérdida. He andado haciendo todo por estas cantidades porque tengo mis dos hermanos enfermos en psiquiátrico por esta situación. Para ellos era todo, todo lo que tenían. En realidad, parte del dinero, muy poca es mía, pero es por mis hermanos, solteros, sin otro ingreso más que esto. Y aún así tuve que pagar, tengo pruebas de que pedí al ISEC un préstamo de doscientos y ahorita debo esos doscientos más noventa mil de intereses porque es a tres años. Y así como este caso, hay muchísimos, muchos casos que de verdad, pues ya estamos como que pensando que si lo que se trata es de ganar tiempo, pues también quisiéramos que la señora nos dijera todo eso. ¿Cuál es el plan? Si hay comprador, y todavía el domingo ella dice en el periódico que todo está bien, todo está perfecto, la caja vale más que el cien por ciento. El cien por ciento de los ahorros. De los ahorros que tenemos entre todos vale más. Vale más. Entonces, este... Y estos desplegados en el periódico, ustedes dicen, son absolutas mentiras. Sí, claro. Totalmente. Son diez puntos y como en dos, creemos que sí es cierto. Esto que le estaba platicando a mi compañera de la demanda a Gerardo, sí lo hizo desde un principio, pero no presentó las pruebas. Y ella aquí dice, ya presenté demandas contra Gerardo, tengo muy buenos empleados que me están tolerando, a pesar de que... Pues, ¿cómo le van a tolerar? Son puras tonteras. Yo pienso que mientras siga esto en manos tan ineptas como las de las dos señoras que están ahí, que es Guadalupe Ruiz Esparza y Rosalinda, pues, vemos cada vez más desgastada nuestra caja, más débil, porque se siguen pagando, se han hecho fiestas, se siguen pagando... La caja sí vale todavía ahorita para que... Nosotros estamos en contacto con los de Acreimex, con los dueños de los... el director de Acreimex y de Morelia Valladolid. Ellos sí ofrecen algo razonable. No sé, esta señora, de verdad, si nos vamos hasta mayo, ¿qué vamos a hacer? La autoridad federal no puede obligarla a tomar una decisión de este tipo. Lo van a dejar que siga engañando a los defraudados. Nosotros estamos en el entendido, por lo que hemos leído, hemos estudiado, que sí, sí pueden quitarlas del poder. La Comisión Nacional Bancaria tiene facultades para ello, pero pues no, no lo hacen. Hay gente que nos pregunta, ¿y si la quitan quién se va a quedar? Digo, la verdad es que cualquier persona que vaya saliendo de una carrera de finanzas o de contabilidad nos ayudaría más que las dos personas que están... ¿Alguien de buena voluntad y...? Así es. Y con valores. Y de hecho, sobre todo, nosotros, ninguno de nosotros queremos un puesto en Acreimex. ¿Quieren recuperar su dinero? Nosotros lo que queremos es nuestro dinero al 100%, digo, de por sí ya está devaluado, ¿sí? Sin ganar intereses. Antes decía una compañera el día de ayer, antes me daban 12 mil pesos de intereses. Entonces, ahorita me están dando de mi dinero 6 mil pesos en un año, ¿ok? Sí, 6 mil pesos en un año. Entonces... 250 pesos a la semana. 250, entonces realmente... Y se lo descuentan de su cuenta, ¿no? Es que sea parte de interés. De interés. Así es. Bueno... Es totalmente irregular, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, es algo absurdo que la señora... ¿Han ido a la Comisión Nacional Bancaria? Sí. Incluso ahorita están, perdón, están unos compañeros con la diputada Norma Xochitl Hernández y de la Comisión Ordinaria de Desarrollo y Cooperativismo. Esperemos también que ahorita ya nuestros compañeros, después de ver a la diputada, de ir a la Cámara de Diputados, también vayan a FIPAGO. Porque hemos ido y nos dicen, los estábamos esperando para arreglar esto. Ellos mismos dijeron, en manos de personas totalmente inexpertas está su dinero, nosotros vamos a apoyar y no se ha visto nada. Incluso hemos descubierto que también ellos tienen, como se dice vulgarmente, mucha cola que le pisen, igual que nuestras autoridades. Y esto es algo tan revuelto que está implicado con el director anterior, autoridades, empresarios de aquí y que son los que han estado entorpeciendo. Creemos que es parte de lo que no se ha arreglado nada. Porque quieren antes de... o quieren irse a la quiebra o quieren tapar todos los boquetes que se hicieron por malos manejos. ¿Creen que habrá una complicidad entre Gerardo Muñoz y Rosalinda en este momento todavía? Sí, sí, definitivamente. Siempre la ha habido. Siempre la ha habido. A mí me queda muy claro que tanto Rosalinda como Guadalupe son un par de mujeres ignorantes que aceptaron el puesto por decir, ¡ay, qué padre! Yo soy la presidenta de... ¿no? ¿No tienen título? ¿No tienen carrera? Sí, las dos. Una es abogada y la otra es contadora. Pero pues de nada sirvió. Dicen que... dicen personas de Acremex que Guadalupe nada más se dedica a ver cómo va vestida la gente para estarla criticando. Ese es lo que vigila. La moda. Y la otra, pues nada más se dedicaba a conseguirle préstamos a su jefe. Entonces, realmente esto es muy absurdo porque si no estamos... si Acremex no está quebrado, ¿por qué no nos entregan nuestro dinero? Que nos entreguen nuestro dinero y se cierren. De los más de 30 mil socios, ¿cuántos están participando con ustedes, movilizados, reclamando? Ahorita andamos alrededor de 300. ¿350? ¿No son muy pocos, cuánto duro? ¿Qué pasa con los demás? La verdad es que... Están muy pasivos, solo recibiendo sus 250 veces por semana. Yo creo. Digo, no sé qué pasa con ellos. Hemos convocado, el jueves pasado estuvimos convocando a una junta, a una reunión que tuvimos ahí en Acremex. Gastamos en radio, pedimos favores, esto, lo otro, hablamos a los periódicos, convocamos a la gente. Fue gente diferente, fue gente diferente que dijo, es que sí es cierto. O sea, hemos estado en una zona de confort, esperando a ver qué pasa. Tristemente... Mientras más pasa el tiempo, menos posibilidades hay de que recuperen. Exacto. Entre más el tiempo pasa, menos posibilidades tenemos. Y si la gente no hace nada y no se une, y como dijo una, seguimos en nuestra zona de confort, pues sí, están esperando a que nosotros hagamos algo, híjole. Hace unos días abordaron al gobernador del estado por ahí en algún evento, en alguna reunión. Una de ustedes, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sentiste? Pues evadiendo, evadiendo. Nos dice que es cuestión federal y que en el caso de que ellos no cumplan, pues ellos iban a apoyar. Entonces, yo le pregunté, entonces, si no nos da nuestro dinero, el gobierno del estado no lo va a entregar. No, 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 ¿cómo cree? Bueno, entonces... ¿Por qué no caminan las denuncias penales? Es que es mucho trabajo, estamos trabajando en ello. Es triste, es triste ver la oficina, son como unas 200 cajas de toda la información que tienen. Les hemos dicho, soy contadora, yo te puedo ayudar, yo te detecto un fraude. Aquí está, aquí está para que procedan las demandas, ¿no? Con toda la información que tienes. ¿Cuántas denuncias me dijo que era? Son cerca de 600. 600, aunque nomás 300 gente se acuerda a las reuniones, otros 300 más han presentado denuncias. Incluso se ha mandado gente de nuestro grupo, los que son contadores, que tienen preparación, han ido a ayudarles a revisar esos expedientes, porque nuestras autoridades tienen gente trabajando, pero no en este asunto. Han ido, hemos pagado a dos pasantes de contabilidad para que vayan y ayuden y ni así. Cuatro, muy bien. Tanto abogados también abogados. Va a ser importante conocer lo que les diga desde México, de la Cámara de Diputados, la persona a la que fueron a ver el día de hoy. Y seguimos en contacto, ¿les parece? Claro que sí. Muchísimas gracias por recibirnos, por tenerlo siempre con la puerta. Cuántas veces sea necesario, ¿no? Muchísimas gracias por estar pendiente de todo lo que está pasando con nosotros. Muchísimas gracias, contador, y gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a los socios defraudados de Acremex. Pues, a diferencia de otras cajas que ya ven algunas salidas, no recuperan el 100% de su dinero, pero si una parte, entre el fideicomiso, 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 el gobierno del Estado aporta, aquí ni siquiera se sabe bien cómo podría terminar esto. Vamos a seguir pendientes del caso. Por lo pronto, una pausa.